es suficiente para que a los nuevos no le dan visitando a los cuantos tiempos de visita estamos a los cuatro meses a los cuatro meses la bala por de pila que te levanta el doctor bar el doctor el doctor le va a decir que la base de todos a ver pongan la gente va a poner el día siempre quiere el tiempo siempre quiso ver bien para mí pero es uno por una valente por el otro de sal no siendo él está cobrando la consulta yo soy tu amigo yo siempre apoyándolo hablándolo hablándolo y me lo llevó a pernales pero ya después se me dejó de la iglesia él sabe que siempre fue el primero para apoyarlo y lo hizo gratis y de ahí empezaron otra historia que ya no viene al caso y aquí firma a la mente y la punta de la punta de pila cómo te tratan de la bala y siempre que me quieren pero verán es un regalo que te envían por medio de mí una persona muy noble cuando cuando te ha tomado jugó a ver tu vida cuando tú tú pura agua no más de la leches chocolatadas para decirte que aquí no tomamos agua de la llave para decirte ah yo sé yo sé ves galleta Oreo otra gavala ¿cuándo en tu vida te has comido una galleta? si en recuperación sí comía bien ves galleta de coco otra gavala ves ¿cuándo en tu vida? te vas a limpiarte con papel higiénico otra gavala tú quieres puro periódico puro periódico es que no conoce a Tragavala porque no tiene internet y no conoces a Tragavala no conoces a nadie estoy soltero y hago lo que yo quiero viniste a mi Puerto Río y no conociste a Tragavala porque ahorita no se puede venir a como pinta el pintor quédate en casa no salgo de tu casa porque te puedes vivir tú sí no puedo salir ya tampoco aquí está el director ¿todo bien? no, no puede salir ¿cómo está portándose Tragavala? se está portando muy bien muy bien hasta ahora seguimos a la misma dinámica está fortaleciéndose en la terapia está ayudando está portándose en la terapia